Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegar. Hola amigos que tal, la CONCACAF y FIFA han confirmado el calendario de partidos de enero y febrero para la ronda final del clasificatorio de CONCACAF para la Copa Mundial de Qatar 2022, en donde 8 selecciones nacionales de la zona se están enfrentando en formato de ida y vuelta, pero aún restan 6 encuentros, pues se han disputado 8 partidos de los 14 que son en total. La selección nacional de México sostendrá sus siguientes 3 compromisos en un periodo de una semana ante Jamaica el 27 de enero en el Estadio Nacional, en Kingston, mientras que, posteriormente el combinado azteca jugará como local en el Estadio Azteca ante Costa Rica y Panamá los días 30 de enero y 2 de febrero, respectivamente. A continuación, mira como la prensa de Costa Rica reacciona a sus próximos encuentros en eliminatorias. La selección nacional regrese a competencia, que desde el último partido de eliminatorio que fue en noviembre hasta hoy, ¿qué nuevo hemos hecho? ¿Qué se ha hecho para que podamos pensar que contra Panamá aquí podamos ganar ese duelo? Pablo, bueno, el primer dato es que Costa Rica, de todos los 8 equipos, fue el único que no se jugó. Es decir, que pasó inactivo desde noviembre hasta ahora el regreso. Tuvo un microciclo con jugadores. Sí, nada más, pero Estados Unidos jugó contra Bosnia, México jugó contra Chile, después del último juego eliminatorio. El Salvador tuvo dos partidos, uno contra Ecuador y otro contra Chile. Y ahora, los otros cuatro equipos que faltan de juguetearse lo tendrán. Canadá jugará contra Guatemala, Honduras contra Colombia, Panamá estará jugando contra Perú y Jamaica también tendrá partido contra el equipo de Perú. Solo Costa Rica no se foguió todos esos cuatro partidos entre el 16 y el 22 de enero para el regreso de la eliminatoria del 27. Y el tema también del microciclo es que parte de sus jugadores quizás no van a ser los titulares, 100%, ¿verdad? Entonces, uno agradece que se esté haciendo algo, que se tome la decisión de hacer un microciclo para que evidentemente entrenen, que acomoden ideas de juego y demás, pero muchos de sus jugadores no los van a usar en la titularidad. Finalizado el partido, algo único aquí contra Honduras, el gol en el último segundo de Gerson Torres, le preguntamos a Rolfo Villalobos, ¿hay espacio para fogueos? No, no hay campo, no hay espacio, es imposible. El punto es por qué no había campo para fogueos. Pero los otros equipos sí encontraron. Por eso, el punto es por qué no había campo para esos fogueos o para esa partida que tal vez le hubiera beneficiado a la selección. Claro, los fogueos no son el éxito para llegar a la eliminatoria y ganar los partidos. Sí, 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 yo entiendo, pero al final no es la clave del éxito. El punto es que ya la obligación y la presión que tiene la selección de Costa Rica debería calar en el camerino y que esa sea la fórmula que nos dé un poquito de esperanza para llegar a ese partido contra Panamá y sacarlo de la forma que sea. De la que sea. No importa, la forma no importará. Es como el partido contra Honduras. Nadie recuerda el sufrimiento, se recuerda que se ganó y punto, que se sumaron los tres puntos, gracias a quien a Gerson Torres, que estuvo en uno de los microciclos que fue cuestionado por muchos y que llegó y marcó la diferencia. El tema, Carlos, con fogueos o no, de la forma que sea, hay que ganar porque Panamá tiene 14 puntos. Si no ganamos, evidentemente creo que ya le decimos adiós al Mundial y pues no hay de otro. O sea, hay que ganar sí o sí. Es que cuando uno de verdad ve el calendario y lo que ha pasado para la selección, no hay otro partido que uno pueda decir, tal vez, o que otro partido pueda beneficiarnos. Es que es Panamá nuestro rival directo. Pero ya que Panamá cogió el fogueo que nosotros echamos contra Perú. Sí. Entonces yo no entiendo, yo no entiendo, Panamá sabe que... Pero no es la clave del éxito tener un fútbol o no, pero por lo menos va a ser los errores. Claro, ya. Pero es que cuando el partido va a ser los errores, cuando están jugando los puntos. Deja mucho que desear. En un fogueo usted puede ver, mira, no dio la talla Carlos Serrano y estuvo en microciclo, pero usted lo va a poner titular contra Panamá, se juega todo y no rinde. ¿Qué va a hacer? Como dice, la pregunta de Pablo, ¿qué diferente hemos hecho? Nada. Nada. Por eso se acercan los días y la incertidumbre aumenta, ¿por qué? Porque uno ve que los demás equipos están trabajando, las demás selecciones que están bien posicionadas, Panamá, México, Estados Unidos y Canadá, y nosotros nos quedamos rezagados. Ayer conversé con un periodista panameño que me recomendó, con Gabriel Castillo, de los dueños del balón, y ellos estaban un poquito molestos como han manejado estos últimos días en la preparación del equipo panameño, que Tomás Cristian hacen como que se fue de vacaciones, no está en el país, dejó, pues, ahí al margen un poquito la concentración y los microciclos, así como que también estaban inquietos los panameños para la preparación. De hecho, sí, yo he estado escuchando programas panameños en los últimos días y ya se está dando un aire de triunfalismo y demás. Y eso que están bien, igual estoy de aguarda. No, pero por eso, un aire de triunfalismo, el triunfalismo, si quieres le explico. Están cómodos con los 14 puntos. Yo no creo que Erickson sea así. Es que van a venir a un estadio nacional, obviamente, ojalá con el 80% del público y que evidentemente la selección cumple y gane, ¿verdad? Panamá tiene claro que su partido es contra nosotros, lo tiene clarísimo, no perder contra nosotros es la clave para Panamá. Pero no, pero tiene que estar con los pies en la tierra, tampoco es que tienen una selección como la de Canadá. Bueno, que usarle Panamá y qué hemos hecho nosotros. Pero en este caso en particular, Canadá tampoco puede sentirse tremendamente superior a Costa Rica como para pensar que ya el 27 de febrero viene todo. Pero es que yo creo que Panamá no encuentro los aires de superioridad sobre Costa Rica. Más bien hay una crítica para que las cosas aún mejoren todavía más. Recuerden el primer partido en el Rommel Fernández. Panamá quedó debiendo muchísimo, pero muchísimo. Y nosotros también quedamos debiendo en todos los partidos que hemos tenido. O sea, hay que... El que debe más, actualmente en la eliminatoria... No, pero el que debe más ahorita en la eliminatoria... Pero yo creo que es Costa Rica. Yo creo igual que Merlin. Tampoco es que hoy podamos decir... Panamá ha hecho bien las cosas contra otros. Contra nosotros igual le costó. Igual a nosotros también nos costó. Pero al final terminamos sacando un punto. Un punto allá. Yo creo que ellos no pueden sentarse a ver como que este partido es facilísimo. No, no, no. Veamos, y aún... La peor versión de Costa Rica no lo hará un partido muy fácil para que los panameños ya se sientan clasificados. Nosotros apostamos a que Costa Rica, el 27, presente sus mejores cartas. Y cuando digo las mejores cartas, mi preocupación va por cuál va a ser la convocatoria. Para mí debería ser una convocatoria pensada en jugadores que están en un buen nivel. Lo que pasa es que qué lamentable. Terminó el campeonato y algunos que andaban en buen nivel, esperemos que no lo hayan bajado porque se fueron a vacaciones. Entonces vamos a llegar a una eliminatoria al partido más importante con jugadores en vacaciones. Los de la MLS fue libres. Los de campeonato nacional con dos jornadas apenas. Algunos todavía están en la playa. Están iniciando. Estamos hablando de que nuestra eliminatoria tendrá esa situación particular. Y es que yo decía, mira, terminando tal vez el campeonato, usted llama a los de Lediano, a los de Zapriza, quizás a algunos de Santos o de Alajuelense. Y usted lo sentía en un buen nivel. Ojalá que no hayan bajado el nivel en estos días. Y no fue hace tanto, son dos semanas. Pero en nuestro fútbol, a veces dos semanas, hacen que los niveles desciendan montones. A mí me preocupa eso. El nivel con el que lleguen nuestros futbolistas a esta jornada del 27. Los que terminaron siendo protagonistas. Exacto, que son los que uno le aspiraba. Bueno, recuerden que Diego Sombana terminó siendo pieza clave. Y perdió protagonismo en el Herediano. Gerson Torres. Galo. Jessy. Jessy. Yo no creo que tampoco Suárez vaya como a modificar mucho el último equipo que estuvo usando. Porque me parece que él quiere ir por... Pero ya sabía, ya encontrando su equipo. Y tendría que estar Galo, tendría que estar Diego Sombana, tendría que estar Gerson Torres. Lo que pasa es que es una incertidumbre, porque muchos de sus jugadores que ha venido utilizando, pararon su nivel dos, tres semanas. O antes. Van a venir, van a venir evidentemente, físicamente con... Por ejemplo, Diego Sombana tiene que estar... Pero Diego Sombana tiene que estar en esa... Ok, pero Diego Sombana, ahí está la incertidumbre, ¿verdad? No ha jugado... O no jugó la fase final, solo un partido, jugó con el Herediano en la fase final. Sí, pero eso fue algo de aquí, ya podemos poner muchos ejemplos de Gamboa. No, no, yo estoy hablando por el nivel que quiere, porque tal vez... ¿Hace cuánto no viene Gamboa a la selección? Tal vez por las necesidades del Herediano, por el estilo de juego del Herediano, tal vez no calce, Diego Sombana. Pero yo lo pongo basado en lo que necesita Suárez hoy, sí. En el nivel que habla Pablo, ¿cuál es el nivel actual de esos futbolistas que van a... ¿Usted habla, Diego Sombana, Diego Sombana, Francisco Calvo, hace cuánto no juega? También es la misma... Y es titularmente discutible. Porque todos los de la MLS hace cuánto no jugaron. Igual es Matarrita. ¿Quién es la portería? O sea, ojalá que el Ronaldo venga, pero ahora estoy escuchando, en estos días que hay mucho caso de COVID en París, en Francia. Entonces, evidentemente también puede por ahí. Ahí está el Ronaldo. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado, llegará.